Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas para sexto orado. Hoy damos inicio a la unidad 11, cantidad de veces. Lección 1, expresemos la relación de cantidades. Soy la profesora Dafna y Karina Reyes y la clase de hoy tiene por nombre cantidad de veces. El objetivo que alcanzaremos será conocer el concepto de la cantidad de veces y encontrarla. Necesitamos el libro del estudiante, el cuaderno de trabajo, lápiz, grafito y borrador. El contenido podemos encontrarlo en la página 164 de la guía del docente y página 124 del libro del estudiante. Como ya les mencioné, esa nueva unidad que vamos a abordar se llama cantidad de veces. La lección 1, expresemos la relación de cantidades. Ustedes pueden observar que tenemos dos cintas. La cinta de color verde, que denominamos cinta A, y podemos observar que tiene una longitud de 2 metros. Y también tenemos la cinta de color azul, que denominamos cinta B, pero en este caso no sabemos cuál es la longitud de esta cinta. Entonces debemos encontrar ese valor. La cinta A, si ustedes pueden observar, cabe una, dos, tres veces en la cinta B, tal como lo podemos ver por estas líneas que nos señalan la separación de la cantidad de veces, que son tres. Entonces, si ya dijimos que la cinta A cabe tres veces en la cinta B, ¿cuánto mide la cinta B? Recordemos que la cinta A tiene una longitud de dos metros. Entonces, si podemos colocarla tres veces en esta cinta B, vamos a determinar cuál es la longitud de la cinta B. Para esto vamos a realizar un planteamiento operacional. ¿Qué debemos hacer? Como ya sabemos la cantidad de veces, que es tres veces, y también sabemos la longitud de la cinta A, el planteamiento operacional será dos por tres, porque la cinta A tiene una longitud de dos metros y cabe tres veces en la cinta B. Si multiplicamos dos por tres, el resultado es seis. Eso quiere decir que la cinta B tiene una longitud de seis metros. Se dice que la longitud de la cinta B es tres veces la longitud de la cinta A. En este caso, a la longitud de la cinta B, nosotros la vamos a denominar como la cantidad comparada, esa cantidad que nosotros andábamos buscando. Ahora, en el caso de tres veces, a esto le llamamos cantidad de veces, y a la longitud de la cinta A la vamos a llamar la cantidad básica, que es la longitud que nos estaban dando en el problema, ¿verdad? Entonces, podemos formar esta propiedad. Tenemos nosotros este triángulo que nos está representando la cantidad comparada. Es, y en este caso tenemos el círculo que nos representa la cantidad de veces. Y luego tenemos este cuadrado que nos representa la longitud de la cinta, que es igual a la cantidad básica. Cuando nosotros formamos esta expresión, eso quiere decir, en una operación matemáticas, una multiplicación de la cantidad básica por la cantidad de veces. Y eso nos dará igual a la cantidad comparada. Bien. Vamos a resolver entonces este ejercicio. Hay una cinta cuya longitud es cinco veces la longitud de la cinta A de arriba. ¿Ustedes recuerdan cuánto mide o cuánto medía en el ejercicio anterior la cinta A? Bien, si lo recuerdan, medía dos metros, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos averiguar cuánto mide esta cinta. La cinta que es cinco veces la longitud de la cinta A. Y para eso vamos a describir el planteamiento operacional tomando en cuenta lo que aprendimos en esta parte. Vamos a tener que multiplicar la cantidad básica, que en este caso está representado por un cuadrado. Si lo recuerdan, la cantidad básica es ese valor o la longitud de la cinta que nosotros ya conocemos. Entonces, recordemos que la cinta A tiene una longitud de dos metros. Entonces, multiplicamos dos metros por la cantidad de veces que está representada con este círculo. Y aquí nos dice cinco veces. Por lo tanto, el planteamiento operacional es dos por cinco. Y eso nos da como resultado diez. Diez toma el valor del triángulo que tenemos representado. Y si ustedes recuerdan, el triángulo también nos representa la cantidad comparada, es decir, la longitud que nosotros estábamos buscando. Por lo tanto, esa cinta que es cinco veces la longitud de la cinta A, tiene una longitud de diez metros. Y de esta forma pasamos a la siguiente actividad. Compare la longitud de las cintas y diga el número que corresponde a cada casilla. Tenemos una cinta de color amarillo que mide cuatro metros. Y tenemos una cinta de color azul que mide ocho metros. Ustedes pueden observar que en este caso sabemos la longitud de la primera y la segunda cinta. Lo que no sabemos es la cantidad de veces. Y entonces, para esto nosotros debemos realizar un procedimiento. Si queremos saber cuántas veces cabe esta cinta amarilla en la cinta azul, ¿cuál va a ser el planteamiento operacional? ¿Qué operación matemática podemos utilizar para determinar este valor? Como andamos buscando la cantidad de veces que cabe esta cinta amarilla en la cinta azul, entonces vamos a tener que plantear una división. Vamos a dividir ocho, que corresponde a la longitud de la cinta azul, entre cuatro, que es la longitud de la cinta amarilla. Ocho entre cuatro es igual a dos. Por lo tanto, eso quiere decir que la cinta amarilla cabe dos veces porque el dos es la cantidad de veces que nosotros encontramos. Entonces, la longitud de la cinta de abajo es dos veces la longitud de la cinta de arriba. Veamos el siguiente ejercicio. Tenemos una cinta de color morado que mide cuatro metros y una cinta de color verde que mide seis metros. Nosotros necesitamos encontrar la cantidad de veces y vamos a desarrollar este ejercicio parecido al anterior. El planteamiento operacional, como bien lo hicimos en el anterior, será una división. Vamos a dividir las dos longitudes de las cintas. Seis entre cuatro. Cuando nosotros resolvemos la división seis entre cuatro, recordemos que andamos buscando un número que multiplicado por cuatro nos dé seis o lo más cerca. Y eso es uno, ¿verdad? Cuatro por uno es igual a cuatro. Realizamos la resta, seis menos cuatro, y obtenemos como resultado el dos. Pero necesitamos que el residuo de esta división sea cero. Para seguir dividiendo, entonces, necesitamos colocar un punto en el cociente y agregar cero al residuo. Ahora, un número que multiplicado por cuatro nos dé veinte, eso es cinco. Cuatro por cinco, veinte. Realizamos la resta y obtenemos cero. Como ya tenemos residuo cero, entonces, veamos que el cociente es uno punto cinco. Seis entre cuatro es igual a uno punto cinco. Otra forma en la que podemos representar esta división y que ya lo habíamos analizado en unidades anteriores, es que podemos representar esta división como una fracción, en donde el numerador es el 6 y el denominador es el 4. Si tenemos seis cuartos, podemos simplificarlo. Vamos a sacarle mitad al 6 y vamos a sacar mitad al 4. Al resolver esta simplificación, el resultado es tres medios, mitad de 6, 3 y mitad de 4, 2. Entonces, podemos decir que la respuesta es uno punto cinco veces, pero también la respuesta puede ser expresada en fracción, tres medios veces. Por lo tanto, decimos que la longitud de la cinta de abajo es tres medios veces la longitud de la cinta de arriba. Se utilizan los números decimales y las fracciones, como ustedes lo vieron anteriormente, para representar la cantidad de veces cuando esta no corresponde a un número natural. Podemos observar el mismo ejercicio en donde ya tenemos los valores completos. Sabemos que la cinta A mide cuatro metros y eso representa la cantidad básica. Sabemos que la cinta B mide ocho metros y nos representa la cantidad comparada. Y sabemos también que la cantidad de veces es dos. Eso significa entonces que si nosotros sabemos la cantidad comparada y sabemos la cantidad básica, podemos dividir ambos valores para encontrar la cantidad de veces. Cantidad comparada entre cantidad básica es igual a la cantidad de veces. Bien, eso ha sido todo por hoy. Soy la profesora Daphne Karina Reyes. Hasta la próxima.